Al final acabó siendo seleccionado. Y le llaman macho creo porque antes cuando era jugador era rubio. Y en Costa Rica parece que le llaman macho a los rubios. Bueno. Ojo a la recuperación de Silva. Le pega ahora con la izquierda y gol. Regalito de... Siendo el máximo goleador y que lleva 11 después de esa gran recuperación. Después de fabricarse el gol. Silva adelanta un poco más a la selección española que ya lleva 4. Espectacular, eh. En la recuperación y en la definición. Aunque falla el portero, evidentemente. Pero otra vez ahí arranca la jugada, John. Sí, la presión alta de la selección obliga a eso, ¿no? De que cuando quieres jugar desde atrás puedes cometer algún error. Y la verdad que Silva ha estado espectacular.